¡Richthofen! ¡No sé qué estás pensando hacer, pero no lo hagas! ¡No querrás ver lo que hay al otro lado de esa puerta! ¡No puedes imaginar siquiera el gran mal que podrías desatar! ¡No puedes imaginar siquiera el gran mal que podrías desatar! ¡No puedes imaginar siquiera el gran mal que podrías desatar! ¡No puedes imaginar siquiera el gran mal que podrías desatar!